Es un botadero de basura dentro de nuestro sector, o sea, han agarrado un terreno privado para botaderos de basura y afecta más que todo la quema, la salud de nuestros niños, o sea, es algo que nos está perjudicando. Aquí bota un perro muerto, basura de podrida, y bueno, estamos bastante afectados en este sentido aquí en la comunidad por este botadero de basura ilegal, porque pertenece a un terreno privado y como están solos lo han agarrado de botaderos, como pueden ver aquí. Esto es pura basura, cosas hediondas que hay aquí en este terreno. Bueno, tú eres uno de los más afectados porque vives al frente de este botadero de basura. También está la problemática de una cañada, porque acá está la cañada, el terreno baldío, y bueno, precisamente entre la cañada y el terreno es que botan las basuras. ¿Cómo te afecta esta problemática a ti? Bueno, de hecho, en la cañada también, pues, la gente no le va a trazar basura en el terreno, sino que también han agarrado de echar en la cañada. Prácticamente taponeándola, que cuando vengan las lluvias, también podemos ser afectados en inundaciones, porque si tapamos la cañada, nos va a crecer, se va a tapar y no va a agarrar en el cauce del agua. ¿Cuál sería tu llamado a las autoridades con competencia? Bueno, mi llamado es, por lo menos, al señor alcalde Vidal Prieto, que nos pongamos a trabajar en el sentido de buscarle solución a estos problemas que nos afectan directamente. Por lo menos con la maquinaria correspondiente, con los camiones, que necesitamos una atención especial aquí en la comunidad de Las Vegas. Una atención especial, una jornada especial, ya es hora de ponernos a trabajar, ya es hora ya de salir de las oficinas y ponernos a hacer el trabajo en las comunidades, porque es bastante que lo necesitamos. Gracias. 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 Gracias.